Acompáñame a preparar mis comidas para la semana. Bueno, como ustedes saben, yo hago meal prep, que es prácticamente la preparación de tus comidas una a dos veces a la semana para tenerlas listas. Yo como aproximadamente cinco a seis veces al día comidas pequeñas. Y pues hoy fui literalmente sola a Walmart y a un andadito aquí local para comprar todas mis verduras frescas. Y pues pasó de un refri vacío a un refri lleno, como pueden ver. Primero coloco los carbohidratos, que son los que más tardan en hacer, que es el arroz integral. Posteriormente, bueno, aquí se me acabó el sendero a las once de la noche. Posteriormente coloqué al horno esta vez unas papitas cambray. Y también hice esta vez mis vegetales, los hice aparte al sartén. Hice gran cantidad de vegetales, prácticamente era pimientos, espárragos, cebolla y calabacita. Y ya que estuvieron estas dos cosas, fui colocando el arroz integral y la verdura. Posteriormente ya le fui agregando la proteína, que fue atún, pollo y pescadito. Y así ya nada más le coloco el nombre a cada charolita. Y ya tengo mi meal prep de toda la semana. Prácticamente esto me dura unos cuatro o cinco días. Ya para el jueves o viernes ya estoy cocinando otra vez. Espero te hayas servido. Chau.